Andrés Pastrana le exigió a Gustavo Petro que responda por qué lo denunció nuevamente, viola sistemáticamente mis derechos fundamentales. El mandatario no respondió al derecho de petición del dirigente conservador enviado a inicio del mes de julio. Luego de que el 2 de julio de este año el presidente Gustavo Petro instauró una demanda contra el expresidente conservador Andrés Pastrana Arango, al igual que su hermano el periodista Juan Carlos Pastrana Arango por algunos comentarios dados por el dirigente político de derecha contra las políticas impulsadas por el informatario de los colombianos. La polémica es de los dos políticos nacionales-nordes. A través de una carta publicada en la tarde del viernes 26 de julio en su cuenta X, el expresidente colombiano entre 1998 y 2002 envió una nueva misiva al jefe de Estado, en donde reclamó la nula respuesta de Petro al derecho de petición enviado por Pastrana a la casa de Nariño. El pasado 2 de julio presenté en su despacho un derecho de petición de información que hasta la fecha me ha sido contestado, a pesar de estar vencido para ser, escribió Pastrana en la misiva. Posteriormente, Pastrana dijo que para el presidente Gustavo Petro no resulta importancia la defensa de los derechos fundamentales, como el derecho de petición, pero debo recordarle que como funcionario público y más siendo la cabeza de la administración, su obligación es dar respuesta a las peticiones que se le presenten, y aclaró que no al respuesta en la petición constituye una parte disciplinar. De igual manera, el líder conservador mostró su preocupación frente a lo que él considera como una conducta sistemática dirigida a violar mis derechos humanos, así como su derecho a ejercer oposición al actual mandatario nacional. Debo manifestarle mi preocupación frente a su conducta sistemática dirigida a violar mis derechos humanos, especialmente la libertad de conciencia, el derecho a emitir opiniones sin ser perseguido y el derecho a ser oposición como parte del derecho a la libertad de pensamiento y del derecho a ejercer la actividad política, y ahora el derecho a petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución. Finalmente, el expresidente Pastrana era el rey de los su petición a Gustavo Petro para que responda a su derecho a petición, donde interroga al jefe de estado sobre su demanda contra él y su hermano Juan Carlos Pastrana. De acuerdo con lo anterior, me permito insistir en la petición radicada el pasado 2 de junio de 2024, toda vez que los términos de ley ya se vencieron. Espero, su respuesta inmediata puntualizó. Esto dijo Pastrana en su primer derecho de petición. En el documento radicado ante la Presidencia de la República, el dirigente conservador le insiguió a Gustavo Petro la publicación de la demanda en su contra, donde también está involucrado su hermano Juan Carlos Pastrana, asegurando que es una persecución compresa por él. Por medio de la página de la dama judicial, he conocido la asistencia de una demanda de responsabilidad civil contra cual interpuesto por usted en mi contra de mi hermano Juan Carlos Pastrana y en mi contra, se lee en el documento publicado por Pastrana en sus redes sociales. A su vez, Pastrana agregó que por tratarse de una actuación judicial propuesta por un funcionario público con usted, presidente, solicitó medidas del presente derecho en petición que de inmediato haga pública esa denuncia. En la mesiva enviada al presidente Gustavo Petro, el líder de la derecha, manifestó que usar el sistema judicial para perseguir opiniones contrarias a su pésimo gobierno viola fragantemente, entre otros, los derechos fundamentales a la libertad de opinión, a la libertad de expresión y a la libertad de ejercer los derechos de la oposición consagrados en la Constitución y en la Convención Americana de Derechos Humanos. Esta es la segunda demanda que enfrenta a los dos dirigentes políticos colombianos. Luego de que en enero de este año, el presidente Petro acusó por incurrir a que arruine a un líder conservador, tras algunos comentarios referentes a la política de paz total y su presunta relación con el narcotráfico. Frente a este caso, el mandatario indicó su negativa para conciliar con Pastrana y mencionó que lograrse una indemnización económica, ésta será destinada a una fundación con objeto social.